Aquí está la nevera bien descongelada y las lechugas muriendo. No hay luz, no hay luz. Señor, ¿cómo estaban ustedes trabajando cuando no había luz? Estaban trabajando con la planta de la de, señor. ¿Y eso cuánto les duró más o menos? ¿O todavía está...? No, todavía no trabajamos. Porque arrancamos, pero la luz no aguanta la... No arranca la máquina. Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Maribella y sean bienvenidos a Maribella o Mor. ¡Sí! En esta oportunidad les hablo desde una Venezuela que lleva prácticamente 72 horas sin energía eléctrica, sin señal telefónica, sin datos, pero con un montón de zancudos felices porque se han alimentado de nosotros hasta más no poder. En resumen, les hablo desde una Venezuela donde el no hay parece ser el cuento terrorífico de nunca acabar. Amigos, quédense hasta el final del video porque tengo algo muy importantísimo ¿Cómo qué decirles? Amigos, yo no les quería hacer un video así, en estas condiciones, en que con esto, pero de verdad ya han sido muchas horas sin el servicio y estoy a punto de volverme loca y necesito sacar lo que llevo dentro. Así que les voy a contar qué ha sido de todo esto. Yo no sé muy bien qué fue lo que pasó. He escuchado varias versiones. Que fue un atentado, que fue una explosión, que la luz se fue porque había, porque si hubiese habido no se va. En fin, yo no he tenido la oportunidad ni el acceso a la información para indagar qué fue lo que sucedió realmente. Pero de lo que sí les puedo hablar, porque lo estoy padeciendo en este instante, es de las consecuencias que esto ha traído. Y voy a comenzar contándoles que estamos en incertidumbre. No hemos dormido bien. No sabemos qué va a pasar. Además del calorón que está haciendo, amigos. Hay un calor terrible. Discúrpeme la iluminación, pero esto es lo que tengo para iluminar. Así que no se pongan muy exigentes con la iluminación en este video. Y agradezcan que la cámara tiene un poquito de batería. Es lo único que tiene batería. Mi teléfono ya está a punto de morir. No hay servicios. Ya está pidiendo alimentación. Entonces, la cámara es lo único que tiene un poquitín de batería. Así que vamos a aprovecharla. Les cuento, amigos, que la luz se fue aquí el jueves a eso de las 4 y media a 5 de la tarde. No sé la hora exacta, pero más o menos en ese rango, en ese intervalo de tiempo, se fue la luz. Pero, amigos, desde el momento en que se fue la luz quedamos totalmente incomunicados. La señal telefónica se fue junto con la luz. Y a medida que van transcurriendo las horas y el servicio eléctrico no aparece, la situación parece empeorar, amigos. Y acaba de llegar un intruso al cuarto, amigos. Un intruso que... Ven acá, Sergio Antonio. Saluda a mis amigos. ¡Hola! Tenemos luz, ¿serio hay luz? ¿De cuándo no hay luz? De la semana pasada. Tenemos tiempo sin luz realmente. La mayoría de los comercios han permanecido cerrados porque los puntos de venta sin luz no funcionan. Recordemos que en Venezuela tener dinero en efectivo es una tarea prácticamente imposible. Y hay algunos muy pocos establecimientos que están trabajando con plantas eléctricas. Pero además está decirles que se forman unas colas inmensas para poder pagar porque son los únicos que están trabajando. Y además se forma la cola porque los puntos de venta están lentos. Pero no sabemos hasta qué punto van a aguantar esas plantas eléctricas. Ya que funcionan mediante combustible. Y muchas estaciones de servicios están cerradas. Hay algunas que están trabajando con plantas eléctricas, pero igualmente no sabemos qué tanto vayan a resistir esas estaciones de servicio funcionando con plantas eléctricas. Además que para poder adquirir el combustible se están formando colas inmensas porque está difícil adquirirlo. Y en vista de ello el transporte público se ha vuelto más peor que antes porque los transportistas temen que sus unidades se queden sin combustible y prefieren tenerlas guardadas. Y el pueblo común se queda a pie. Otro aspecto afectado amigos es el suministro de agua. No hay cómo alimentar el sistema para que el agua se distribuya. Esto sí que no es nuevo porque desde hace tiempo estamos padeciendo por el agua. Pero como le estamos sumando todo esto de la energía de no tener señal, de no tener datos, entonces ese problema del agua parece de este tamañote. O sea, se ve gravísimo amigos. Y hablando de grave, hay una situación grave que me tiene bastante triste amigos. En la mayoría de los hospitales de Venezuela no hay plantas eléctricas. Por lo que han muerto muchos niños y adultos que estaban conectados a aparatos que requerían de electricidad. Y pues como no hay cómo alimentar esos aparatos, entonces esas personas lamentablemente han fallecido amigos. De verdad me parece una situación bastante triste y lamentable. Y la viveza que hoy amigos no se ha hecho esperar. Por allí vi una persona que tenía una planta eléctrica y entonces estaba cobrando un dólar, un dólar por poner a cargar el teléfono diez minutos. Les informo que el venezolano promedio devenga al mes cinco dólares. El venezolano promedio, no todos los venezolanos, pero el venezolano promedio devenga al mes cinco dólares. Entonces me parece una aberración cobrar un dólar por diez minutos. Y más aún cuando el combustible en Venezuela es prácticamente regalado. Otra situación lamentable es que a muchas personas se les está dañando la comida por falta de refrigeración para conservar los alimentos. De verdad es muy triste que eso esté pasando porque la comida está excesivamente cara. Está muy difícil conseguir la comida. Y otras personas como yo que no guardamos estamos padeciendo porque no hay donde comprar. Y los lugares donde están vendiendo comida los precios son excesivamente caros. Cuando llegue la luz amigos es muy probable que los comercios estén abarrotados de personas haciendo compras desesperadas. Y también es muy probable que los precios vayan a estar por la estratosfera. Que Dios nos agarre confesado amigos. Yo no sé qué va a ser realmente de nosotros. Pero por lo pronto la batería de la cámara se me está acabando. Pero amigos les quería informar que me he quedado sin uno de mis instrumentos de trabajo. La Lacto. Por lo que tendré que editar los videos y subirlos desde un cyber. Serán videos cortos y sin mucha edición porque la hora en el cyber que está. Por esa razón agradecería muchísimo que le dieran like a este video que me ayudaran compartiendo el video con todos sus amigos. Y recuerden que tengo redes sociales y que me pueden encontrar en cualquiera de ellas como Maribel o Mar o Mar Así que nos vemos cuando llegue la luz amigos. Hasta la próxima. Mua. Mua.